Una mujer originaria de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, fue auxiliar a la tarde de este martes luego de presentar sangrado y fuertes dolores en su vientre, aquí en Tantoyuca, Veracruz. Para médico de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y más tarde la trasladaron al Hospital General de esta ciudad para una mayor atención médica. Al lugar de los hechos, también arribaron elementos de la Fuerza Civil quienes tomaron conocimiento. Podrás leer toda esta información más a detalle a través de nuestro sitio web en www.lavostantoyuca.com Agradecemos a todos los que nos siguen a través de esta transmisión, 60 fuertes dolores, motivo por el cual va a ser trasladada ya en este momento al Hospital General de aquí de Tantoyuca, Veracruz. Gracias por ver el video.